hoy vamos a hacer un open box de este hermoso clutcher o portamina 5.3 de cojiner la marca es este de república checa un regalo que me hicieron muchas gracias por el regalo hermoso está hermoso el clutcher tengo varios tengo este otro y este que le he puesto la tiza blanca pero creo que es muy vieja lo que pasa con esta tiza vieja que ya no pinta así es que voy a usar otra herramienta que será esta uso también un lápiz general este es de kimberly es una combinación entre carbón y aceite también uso un conte negro son los que uso para dibujar pero hoy nos vamos a concentrar básicamente en este les voy a contar un poco estuve haciendo una búsqueda en el internet acerca de cómo podría sacarle mejor provecho a este de coche y resulta que si hay muchos vídeos de las unboxing pero en realidad no te dicen cómo lo tienes que usar no es que haya mucha ciencia en usarlo pero pero si tiene hay unas ventajas en esto este por ejemplo les voy a enseñar uno que tengo viejito es este este es de austria y es medio aunque quien se supone que es ergonómico lo único que no me gusta es que yo tiendo a girar la punta de mí es de mis lápices para afilarlas y este si me cuesta un poco de trabajo pero a mí me está bien como les decía hoy nos vamos a concentrar en este les decía que no hay muchos ejercicios y muchas recomendaciones de cómo se usa si hay muchos este muchas formas hay muchos vídeos de cómo los hacen unboxing y que se pueden escribir con ellos este no es para escribir o no es para dibujar con los dedos se puede pero en realidad es para hacer dibujos rápidos y se usan formatos grandes como para hacer demostraciones yo he visto a tres personas que los usan uno es de houston chas y dos personas dos muy amigos míos uno se llama ross y otro que se llama edgar silva todos excelentes artistas y bueno vamos a empezar menos palabras y vamos a empezar y les voy a explicar de qué se va a tratar como algunos que me siguen en el canal saben que mi padre es un artista y fue a él el primero que lo voy a hacer cosas con los coaches y él en su afán de enseñarme me regaló un libro que es de libros de pocaire o calle yo lo diría o que dirían acá llama de pensé o es un libro que pueden encontrar en amazon por 20 dólares y que está muy muy bueno en ejercicios muy buenos recomendaciones de muchas cosas un poco habla de los materiales y de todos pero es básicamente en uno de las de las cosas con las que yo y básicamente quería hacer un pequeño de amor les ayude de sacar el mejor provecho ok vamos a empezar voy a hacer unos pequeños cuadros unos pequeños recuadritos aquí déjenme acomodar mi papel y bueno voy a hacer estos recuadros donde vamos a dibujar dentro de ellos y aquí de lo que se trata es de conocer el clutcher de cómo lo podemos utilizar de la mejor forma vamos a empezar primero afilando lo yo no uso papel de lija o sand paper yo lo que uso es es tan pequeña malla que sirve para lijar las paredes me parece más limpia bueno vamos a empezar primero voy a demostrar cómo sujeto el clutcher lo sujeto por el medio de mi mano los sujeto con el pulgar y el índice lo que vamos a hacer aquí es apenas tocar el papel y hacer estas líneas diagonales muy fácil es muy fácil ejercicio se los recomiendo siguiente ejercicio vamos a hacer como acentos pequeños acentitos que todos van a ir en la misma dirección aquí recuerden que no hay ni dibujo bueno ni malo es simplemente entendernos con el material y en este caso es con el clutcher saber este que nos que nos hay como nos ayuda vamos a empezar con el con el ejercicio original y ahora vamos a cruzarlo y aquí de lo que se trata es poder darle una dinámica al clutcher poder ver hasta donde nosotros nos podemos mover con la con la con la con el brazo sobre todo aquí estamos dibujando con el brazo un poco con la muñeca los dedos sólo nos van a servir para sujetarlo y la palma también es importante tener varias varias hojas para no a registrar la textura de la superficie en la que estamos dibujando tres líneas horizontales y luego vamos a hacer diagonales cambiamos de dirección y así seguimos son son en realidad ejercicios muy simples como les digo no tienen mucha ciencia aquí la cosa es conocer las virtudes del clutcher y ver hasta dónde podemos trazar con él aquí una cosa que debemos de aprender de clutcher es cuánta presión le podemos meter porque a más presión más suavidad y cuando cuando digo suavidad me refiero a qué tan oscuro queremos que vaya estos son los dos últimos aquí vamos a ejercer un poco de presión y luego lo vamos a hacer más suave tratando de crear unas ondas como si estuvimos haciendo una cebra o algo así y explorar la calidad de línea que nos ofrece el clutcher bueno ahora vamos a hacer unos ejercicios más en forma y perdonen que no no pude registrar por estar haciendo el demo a veces no registraba donde donde apuntaba el clutcher y el papel vamos a hacer estas líneas así quebradas y aquí de lo que se trata es como les decía de ver cuánto podemos cuánta presión aguanta o cuánta presión podemos nosotros poner en el clutcher para que resista el la mina y eso va a depender de cada uno no este yo a veces soy muy intenso cuando estoy dibujando y no me fijo y empezar es lo que me pasa mucho con los lápices que los rompo que rompo las 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 puntas y resulta un problema porque si estás este dibujando con tiempo por ejemplo en los workshops con las poses que estás haciendo poses de un minuto de dos minutos si rompes tu lápiz pues te quita mucho tiempo de la pose entonces yo afilo unos cuatro o cinco lápices y en cada en cada break que tenemos en cada descanso que tenemos estoy ahí afilando otra vez mis lápices que rompí pero esa es la única manera que encontré como como no tener este este problema ahora que hemos hecho estos estos ejercicios vamos a trazar ahora con con la punta y es lo que les digo es tratar de ver cuánta presión aguanta o cuánta presión nosotros le podemos poner antes de que se rompa yo les digo yo soy muy intenso cuando lo estoy haciendo y no me fijo y de repente los rompo como como pueden ver aquí bueno este este ejercicio tiene una funcionalidad que es cuando vamos a empezar a dibujar core en los torsos o los lados de las figuras casi siempre nos vamos a encontrar con esta situación ya lo veremos más adelante cuando empiece a dibujar la figura y es muy importante que aprendemos aprendamos a leer las sombras en nuestras figuras y tratar de no de copiarlas sino de interpretar lo que está ahí es muy importante respetar la forma siempre respetar la forma en este caso vamos a hacerlo con un cilindro aquí otra vez les pido una disculpa porque no 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 me fijé en este en que no estaba registrando la cámara a mí lo que estaba dibujando en un momento más lo voy a bajar y ya vamos a poder observar bien lo que estoy haciendo entonces como les digo aquí lo que se trata de lo que se trata de respetar la forma entonces tengo que tengo que dibujar o poner el value de manera en que estoy respetando la forma del cilindro en peso suave y para eso son estos ejercicios porque una vez que conoces ya bien cuánto le puedes cuánta presión le puedes poner al a la mina sabes cuánto va a resistir he encontrado que las minas de carbón son mucho más suaves aguantan menos presión y las minas de grafito aguantan mucho mientras mientras menos suaves aguantan más o sea que una 6b una una no sé hasta cuántas hasta cuántas este qué tan suaves sean yo trabajo con la a ver déjenme ver con una que dice black chalk y creo que es una 6b y aquí siempre de lo que se trata es de crear los los core shadows o las zonas más más intensas de sombra como les digo aquí no aquí no se trata de que se vea bonito o sino de conocer ya con cuando empecemos a dibujar o hacer cosas digo en el futuro dependiendo de la respuesta de este demo y de este box empezar a hacer más demos en demostraciones de ejercicios de figura y de estas cosas una vez más estoy buscando mi core y como les decía todos estos dibujos tienen una funcionalidad o sea si a veces no tienen que dibujar sólo hagan los ejercicios y verán que les funcionan y casi siempre van a ser usar el canto del clasher y de la mina y una vez que esto esté afilado este usar las líneas o la punta las puntas que vayamos creando ahora lo que voy a hacer es una pequeña esfera y poner mi drop shadow y tratar de resolverlo lo más rápido que se pueda mi highlight y mi zona de core o de mi zona más oscura donde la luz no se registra y tratar de hacerlo de esta forma después con el tiempo y cuando ya tengamos más dominio sobre el clasher lo podemos hacer más fino o una vez que ya descubramos cómo funciona cuánta presión le podemos meter cómo me acomodo más y eso todo va a depender de cómo practiquen y cuánto practiquen con esos clasher les recomiendo como les decía de los lápices tener más de uno bueno yo en el futuro pienso tener algunos más he estado viendo marcas y he encontrado que los más pequeños son los más para mí me resultan mejor y platicaba con una amiga que me contaba exactamente lo mismo que los pequeños le funcionan mejor para su mano y lo entiendo perfectamente y este y bueno esta es la esfera y finalmente vamos a hacer un pequeño listón o una bandera y aquí la esencia de las banderas y de los listones siempre serán los cilindros así es que siempre piensen en donde recibe la luz y donde no la recibe y les digo que como ejercicios también son muy divertidos bueno ahora vamos a pasar a la figura voy a agarrar mi mi general mi lápiz general verde y con este voy a hacer un trazo rápido he buscado una referencia y también quiero que puedan ver todo el dibujo bueno voy a empezar bueno voy a empezar con la famosa pinback y a este este es más un ejercicio o sea con el tiempo voy a hacer algo más más elaborado más elaborado y este 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 dibujo es más para pues demostrar cómo podemos utilizar mejor el clutcher estoy dibujando dibujando la parte de atrás de una modelo los glúteos las caderas desplazada ahora voy a quitar el exceso del lápiz Para que no se patine con el Con el clúster que tiene una punta de carbón Bueno, vamos a empezar Y aquí de lo que se trata es respetar la forma Esto irá respetando los deltoides Esta parte es la escápula Y los músculos que conforman el dorso Luego las caderas El glúteo máximo Ahora es la escápula La espina Y el hueco que hace la división En la espina dorsal Aquí por donde se presentan los erectus Ahorita estamos en el erectus Como les decía de los ejercicios Es trazar un poco Nuestro core shadow O nuestra zona más oscura La división de los glúteos El fat pad Y una vez más nuestro core Y aquí de lo que se trata es ir viendo cómo funciona el clúster Cómo poderlos usar, cómo poder dibujar y sacarle provecho Aquí es donde utilizamos el ejercicio del cilindro Del cilindro porque al final Todas las piernas y los brazos son cilindros En su forma original son cilindros Los thunderbolts O estos trazos que vienen cortados que hicimos ahí Nos funcionan muy bien para darle esa sensación de redondez a las piernas Los oblicues Los oblicues Esta es la escápula El torsí El trapecio Deltoid Antebrazo El trapecio El trapecio Deltoid La oreja El cabello Y bueno Aquí se pueden ya dar una idea de cómo Dibujar la figura Sí, sí Cuando vayan a un workshop y empiecen a ver Cómo está la parada, la modelo Cómo reacciona a la luz Entonces podemos ver esas cosas Aquí lo que estoy haciendo es poner este lado más oscuro Para poder apreciar Nuestro trabajo que hicimos de luces Y en el futuro haré un video mucho más detallado Esfumando las sombras Y pasando a un stage menos gráfico Porque esto está muy gráfico Pero aquí de lo que se trataba Era de poder demostrar un poco Cuáles son las virtudes de los clutchers Y Porque es que funcionan tan bien Y exactamente para qué funcionan Y bueno Este es Mi demostración De cómo usar el clutcher Este es Estoy usando una brochita aquí Para esfumar un poquito Pero como les decía Este no era Este no era un demo Para hacer Como esfumados Y eso Por eso no No me quise meter ya más en esto Y ahí lo dejé Ah bueno Este es mi demo Hicimos el unboxing De este Clutcher Versátil Cohing Art Y el número Déjenme recordar 5321 En negro Creo que lo hacen también En colores Pero a mi me gusta Este negro con dorado Bueno Eso es todo Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video